Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. ¿Quién eres tú, dulce luz que me llenas, e iluminas la oscuridad de mi corazón? Me conduces, igual, de una mano materna, y si me dejas libre, no sabría ni dar un paso. Tú, eres el espacio que envuelve todo mi ser, y lo encierra en sí. Abandonado de ti, cae en el abismo de la nada, donde tú lo elevas al ser. Tú, más cercano a mí que yo misma, y más íntimo que mi intimidad, y aún inalcanzable e incomprensible, y que todo nombre sabe hacer renacer. Espíritu Santo, Amor Eterno. La importancia de la Eucaristía En este día, reflexionaremos sobre la Eucaristía, que es un servicio de Dios y a los hermanos. Escuchemos con atención la experiencia eucarística de él, en la que nos invita a dejarnos transformar por ella. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El Salvador que sabe muy bien que somos hombres, y que permanecemos hombres, que cada día tenemos que luchar, con debilidades humanas. Por eso viene en ayuda de nuestra humanidad, de manera verdaderamente divina. Así como el cuerpo terrenal necesita el pan cotidiano, el cuerpo espiritual necesita el sustento verdadero. Este es el pan vivo bajado del cielo. Quien hace de él su pan cotidiano, deja que se haga realidad cotidiana, en sí mismo, el misterio de la encarnación del Verbo. Y ese es el camino seguro para alcanzar el ser uno con Dios, y para crecer cada día con mayor fuerza y profundidad en el cuerpo místico de Cristo. En nuestra vida tenemos que hacer sitio para el Salvador ecuarístico, para que él pueda transformar nuestra vida en la suya. ¿Acaso pide demasiado? A partir de entonces nos haremos cada vez más pequeños y humildes. Llegamos a ser pacientes e indulgentes con la paja del ojo ajeno, porque veremos clara la vida en el nuestro, y aprenderemos a soportarnos nosotros mismos a la luz inexorable de la presencia divina, y abandonarnos a su misericordia, que es la que puede liberarnos de todo aquello que nuestras fuerzas son incapaces de combatir. Estamos invitados a vivir en las manos de Dios, con la sencillez del niño, y con la humildad del publicano, quien haya entrado por ese camino, no se volverá atrás. Es lo que significa ser hijo de Dios, hacerse pequeños, al mismo tiempo hacerse grandes. Vivir ecuaristiamente significa salir de las angustias de la propia vida, y adentrarse en el horizonte infinito de la vida de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa, benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Oración Tú que encontraste la verdad en la cruz de Cristo, haz que nosotros también seamos iluminados por la luz que emana de su misterio. Haznos el regalo de saber abrazar la cruz, como Tú la abrazaste. Haz que podamos descubrir que la simplicidad cotidiana, la grandeza de la presencia de Dios, que con Tu intercesión a los jóvenes, se brinden abiertamente al Señor, sin tener miedo a perder, sino a dar con alegría. Que en todas las ocasiones de nuestra vida, vivamos la caridad hacia nuestro prójimo, y que en los últimos momentos de nuestra vida, podamos abandonarnos serenamente en el amor de Dios, siendo siempre fieles. Santa Teresa, benedicta de la Cruz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.